Yo recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del propúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi seda ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y el distante otoño, oina gris voz de pájaro y corazón de casa. Hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tu recuerdo es de luz, de humo de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Ojas secas de otoño giraban en tu alma. Yo recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!